bien este segundo tema del curso lo hemos llamado análisis exploratorio de datos visualización porque análisis exploratorio de datos porque lo que vamos a hacer es todavía sin utilizar algoritmos todavía simplemente con herramientas potentes para generar buena gráfica y analizar gran cantidad de datos en algunos casos vamos a ver todos los recursos que tenemos que son muchos y muchas posibilidades que va a resultar muy muy interesante hay un montón de enlaces que luego dejo las diapositivas las podéis ver con tranquilidad tenéis que tomar nota pero veréis que hay un montón de enlaces de muchas herramientas que os dice o se os va indicando cómo poder resolver eso cómo utilizar esa herramienta así que es una diapositiva muy útil para luego consultarla de nuevo e ir viendo sobre ellas la idea la motivación detrás de la visualización es la de que bueno vivir un mundo de comunicación comunicar y para comunicar cuando tenemos recursos gráficos ya sabemos que mucho mejor de aquello de que una imagen vale más que mil palabras a veces incluso se puede decir que una imagen vale más que mil algoritmos en algunos problemas porque por sí solo la visualización ya resuelve el problema de ciencia o de big data que queremos abordar y no necesitamos recurrir a otras cosas más complejas que veremos en el resto del curso lo interesante esto es que bueno con una esa imagen o esa forma gráfica avanzada de representarlo vamos a conseguir instalarlo en el proceso cognitivo porque ya sabes verdad que una imagen uno lo recuerda mucho más que si yo pongo aquí un informe de resultados de unas tablas y tal la imagen es muy potente y al instalarlo en ese proceso cognitivo podemos precisamente comunicar mejor facilitar la toma de decisiones que al final el objetivo de big data tomar decisiones y con el apoyo de conocimiento bueno pues el conocimiento en este caso va a ser la propia visualización la propia gráfica más compleja no bueno podríamos empezar por ejemplo en este caso donde se propuso un vídeo donde se resumía la historia de la humanidad en 100 segundos entonces cogiendo momentos de wikipedia y geolocalizados iban colocando puntos con distintos significados los colores y la intensidad y aquí abajo vemos el año y bueno hemos visto cuando se ha descubierto ese reconquistado américa y cuando cuando vamos a explotar no y si vemos finalmente la configuración de los puntitos de todo el momento esos momentos históricos lo veis que está siguiendo el atlas no al final un poco se vea la distribución los distintos continentes no pues eso son gran cantidad de datos juntados he hecho una visualización en 100 segundos del cual sólo he mostrado aquí un trocito corto al final millones de datos pueden componer una imagen elocuente y de especial belleza como esta que vemos aquí seguro que a vosotros recuerdan a esas imágenes de la NASA que compartí hace algunos años donde se veía la tierra iluminada por la noche como vemos aquí pero no tiene nada que ver con eso realmente son puntos artificiales que indican lo que se indica que la leyenda un punto azul si se ha enviado un tweet se ha utilizado twitter desde esa posición rojo si ha sido flicker o blanco en ambos casos bueno flicker ya se ha decaído habría que hablar de instagram pero no cuando hicieron esta visualización entonces veis como por ejemplo se observa en la zona de los alpes se mandan fotos pero no se envían tweets de ahí yo no quiero hablar lo que quiero es disfrutar del paisaje y otras otras zonas muy densas como vemos ahí en el norte de europa la zona de países bajos que es muy densa y también todo lo relacionado con la comunidad europea pues claro genera muchos 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 tweets o reino unidos o dentro de españa por los grandes núcleos no bueno pues es una visualización juntando millones de tweets y de flicker no aquí vemos también otro resultado todavía un punto de vista más artístico donde este autor xerabón para concienciar sobre la desigualdad de ingresos hacía estas imágenes a sacar si no recuerdo más hace unos tres años sacaba estas imágenes de distintas ciudades de eeuu por ejemplo quiero tener chicago y a la derecha los ángeles la imagen es simplemente poner una es como un gráfico de barra con la altura proporcional a los ingresos que hay en ese en ese retícula de superficie y podemos observar cómo se construye al final una gran ciudad de rascacielos viendo esa cómo se distribuye qué si se puede no 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 ya pero se puede estimar se puede estimarse sí esa es una buena referencia entonces de esta forma vemos cómo distintas gráficas representan esa realidad de esa visualización y luego si queréis resolvemos las dudas para que vayamos más rápido porque vamos un poco justo de tiempo porque te puedo contestar más cosas sobre esto pero es que no lo hago ahora porque si no no me da tiempo si queréis luego cuando en el descanso quien quiera quedarse resolvemos más dudas a veces no hace falta gran cantidad de datos para hacer una visualización satisfactoria muchas veces muy pocos datos pero con mucha creatividad también se lo consigue por ejemplo aquí vemos cómo para concienciar el tamaño de África si colocan todos estos países en forma de puzzle siguiendo la forma de África vemos que entre Estados Unidos, China, India, Europa y bueno es mucho más visual, más atractivo que el diagrama de bar de tarta típica donde la suma de la área de todos esos países sea similar a la de África al final cada gráfica explica una historia esta por ejemplo habla sobre las quejas en Nueva York el servicio de teléfono para quejas entonces vemos cómo a lo largo del día aumentan o disminuyen el número de quejas y luego vemos por colores distintos tipos de quejas relacionados con las condiciones de la calle la iluminación, los taxis, problemas sanitarios o cosas de ese tipo, ruidos, etc. entonces vemos cómo esta gráfica al final es una se llama string graph y es muy parecida a la típica gráfica de áreas apiladas donde en el eje horizontal es plano y entonces se van acumulando las distintas áreas que la verdad estamos hartos de verlas y de hacerlo con Excel pero aquí la variación es ponerle esas curvas y sobre todo hacerlo simétrico al eje horizontal entonces al hacerlo de esa forma de repente rompemos la gráfica y le damos esa fluidez de flujo de evolución continua entonces fijaos como pequeñas variaciones y luego un buen juego de colores de repente saca una gráfica mucho más atractiva y como he comentado antes aquí vais viendo enlaces donde podéis generar esa gráfica directamente se hace en 15-20 minutos toda esta gráfica muy poco o menos aquí otra sobre la guerra bueno entonces con la flor con la amapola y vamos viendo cómo dónde crece el conflicto dónde empieza el conflicto y dónde termina y de esa forma concienciar también o representan las distintas guerras vemos naturalmente las dos guerras mundiales vemos otras por ejemplo con muy pocos muertos pero muy largas en el tiempo como el conflicto Israel y Palestina u otras que han sido muy cortas pero grandes genocidios como el de Bangladesh en fin de repente hay una gráfica muy original para representar esto esta otra gráfica se llama Sankhi Diagram Diagrama de Sankhi se utiliza para ver flujos distribuciones mejor dicho de normalmente de dinero de energía de personas como como fluyen recursos definitiva y entonces por ejemplo aquí tenéis una gráfica sobre los datos filtrados por Edward Snowden sobre los presupuestos de la inteligencia nacional de Estados Unidos entonces vemos ahí cómo se reparte por los distintos departamentos o agencias la CIA la agencia de la NSA la agencia de seguridad nacional etcétera y luego a su vez cómo se van a repartir por conceptos ¿no? recolección de datos análisis, etcétera ¿no? donde más gastaban dinero era en recoger datos y guardarlos no sé no sabían para qué pero lo guardaban ¿no? como ya sabemos pues el escándalo que que produjo esa gran vigilancia mundial ¿no? que se que se conoce ¿no? esta otra gráfica está sacada de la Biblia son momentos de la Biblia relacionados según con estos arcos marcados con colores indica la intensidad de esa relación y luego la altura de estas distintas barritas pues depende de la la relevancia e importancia que tengan ¿no? esta gráfica en sí no es muy interesante ¿no? por lo menos no aporta mucho pero fijaos en la gráfica exactamente igual le vamos a dar la vuelta y obtenemos esta otra que es muy similar a la anterior ¿verdad? pero que empleó BBVA para conocer el mercado en el Paseo de Gracia de Barcelona es como la milla de oro de Barcelona donde hay los comercios más caros entonces analizaron el número de transacciones que se producían con sus TPV los TPV que tenía el BBVA y veíamos como como hay comercios que dinamizan la zona por ejemplo comprobaron que había un comercio que acumulaba el 15% de las transacciones de compras de ventas que se realizaba en esa zona del Paseo de Gracia y a su vez ese comercio en una ventana de tiempo de una hora con esa misma tarjeta se compraba en el 40% de los casos en otro establecimiento de la zona por tanto claramente un centro un comercio muy interesante de seguir porque tiene mucha influencia ¿no? alguien sabe bueno algunos lo sabéis ya me he oído contarlo antes pero los que no lo sabéis que Primark podría ser pero no Mercadona tampoco corte inglés corte inglés corte inglés del Barça de la tienda del Barça difícil es difícil adivinarlo pero es que aquí no nada ¿cómo? no, Barcelona Paseo de Gracia de Barcelona es Nespresso ya lo dicen ellos what else ¿no? que Nespresso pues Nespresso es la tienda que hace esquina ¿vale? la calle Valencia con Paseo de Gracia y tiene esa influencia comercial de la zona ¿no? a veces la originalidad no está en la gráfica en sí de cómo representar los datos sino simplemente una gráfica sencilla pero que la propia visualización explica mucho sobre el problema y de nuevo necesitamos algoritmos para conocerlo ¿no? aquí veis otra gráfica de algo que se explica de enero a diciembre como vemos ahí donde hay esas esas evoluciones ¿no? a ver si alguien adivina de qué estamos hablando ¿no? ¿qué representan esos datos? ¿cómo? precipitaciones podría ser pero no no tiene que ver con eso la gripe tampoco nacimiento nacimiento no está tan desequilibrado hay hay desequilibrio nacimiento creo que tengo una gráfica de eso por cierto luego ahora la hablamos de eso separaciones de parejas podría ser sí de hecho de hecho por ahí van los tiros y por qué por qué crees que eso no sé lo que hiciste del año nuevo pues a Valentín lo que es pues pues ha dado en el clavo no sé si ya conocéis la gráfica porque es difícil de adivinarla efectivamente son anuncios de ruptura en Facebook entonces vemos que hay ahí una fluctuación semanal veis estos picos de aquí de Sierra y es porque los lunes se ve que es cuando más se notifican no es que se rompan los lunes en la pareja sino que se anuncia en Facebook y luego vemos como después de San Valentín parece que no funciona no termina no va muy bien la cosa luego quizá también por lo de la primavera sangre altera que busca quiero estar libre por lo que pueda pasar luego también hay una preparación antes del verano por junio julio también y ligeros de equipaje para el verano y finalmente dos semanas antes de navidad también hay una gran rampa quizá por el estrés propio de las fechas pero bueno hay un día en el año que es el día que menos anuncios hay de rupturas que es como vemos allí el día de navidad el 25 de diciembre la pareja ya se está rompiendo seguramente pero no se anuncia ese día se le deja respetar más o menos ese día bueno ahí es una gráfica donde con visualización explica el problema y la gráfica en sí es muy sencilla si esas gráficas son sencillas pero evolucionan a lo largo del tiempo también ayuda a comprender el problema aquí esta gráfica es muy sencilla era la de las áreas acumuladas que veíamos y está hablando sobre el reparto de la riqueza en el mundo y va pasando desde el siglo XIX veis que ya vamos por 1920 y fijaos ahora cómo se va a formar la joroba de camellos de la gran desigualdad desde los años 60 70 y bueno China esto es China claro se va también va absorbiendo y al final se ha quedado ahí un dromedario actualmente y bueno se ayuda a conocer muy bien cómo evoluciona el reparto de la riqueza por ejemplo o por ejemplo otra gráfica que podéis encontrar ahí donde de forma interactiva vemos cómo se genera la energía en España en tiempo real en las últimas 24 horas entonces vemos aquí repartidos por eólica solar fósil todas y podemos ir con el ratón moviéndonos e ir sacando bueno analizar nuestros datos entonces una gráfica interactiva es también muy útil por supuesto podemos añadirle vídeo a las visualizaciones este vídeo es sobre el consumo de tarjetas de de crédito de nuevo del BBVA entonces fijaros hicieron esta visualización donde se ve cómo toman el pulso de España en tiempo real van viendo esos puntos con distintos colores de si son estaciones gasolineras supermercados en rojo están los restaurantes y se va observando cómo va evolucionando aquí el agregado de todo el país entonces veis como los viernes nadie va a supermercados y los sábados por la mañana hay un pico de supermercados ya sabes cuándo que ir al supermercado y restaurantes de jueves a domingos también aumenta y luego por ciudades podemos hacer zoom en cada una de ellas y podríamos ir observando esa dinámica de consumo esto es un big data hecho con visualización otra solución también de BBVA esta que os muestro aquí esto es un vídeo que yo he grabado de interactuando en la página web que tenéis ahí abajo y bueno entonces moviéndome pues puedo ver el consumo del turista en España ¿no? cuando la tarjeta de crédito está emitida al extranjero asumimos que es un turista y podemos ver en qué de qué país vienen en qué lo gastan por ejemplo me he ido ahí a Granada y he visto que mayoritariamente eran de Francia luego Estados Unidos luego Reino Unido y aquí vemos también ese mapa de visualizando de la intensidad del consumo del turismo ¿no? y puedo mover aquí con el ratón para ir buscando los distintos lo que me interesa en cada momento también puedo ver cómo viaja el turista con la misma tarjeta de crédito compra un día en una ciudad y tres días después compra en otra ciudad entonces podemos ver ese gráfico que se observaba ahí donde se ve también el viaje que hace el turista o analizarlo por provincia todo es visualización interactiva y grandes cantidades de datos resumidas aquí ¿no? también se ve ahora más adelante por ejemplo dependiendo del país de procedencia qué día llegan a España con más frecuencia esos visitantes cuánto gastan si gastan a qué hora del día gastan por ejemplo estos Estados Unidos entonces gastan más a partir de las 12 a las 11 de la noche veis por ejemplo Reino Unido tiene un patrón de compra diferente y vienen distintos días de la semana o por ejemplo ahí Venezuela pues tenéis también su... ahora habrá cambiado bastante esa gráfica me imagino eh... vale al final lo que estamos hablando con visualización es ver como del mundo real obtenemos datos y luego con forma y colores hacemos esa visualización que ayuda a interpretar luego la marcha atrás luego volver para interpretar y llegar otra vez al mundo... al mundo real eso es lo que vamos buscando ¿no? para seguir un proceso iterativo de exploración de datos como este que vemos aquí donde nos preguntamos si hay suficientes datos en el caso de que no lo haya seguimos enriqueciéndolo y... eh... si los tenemos si son mejores datos podemos eh... indicar si... eh... qué conoces sobre los datos en función de eso también hacer otros procesos si no lo conoces o no si tienes cuestiones preguntas específicas que realizar sobre los datos donde empezamos ya a plantear una visualización qué queremos qué gráfica queremos obtener para explicar de la mejor forma posible lo que estamos buscando entonces es fundamental hacerse la pregunta muchas veces la gente en ciencia de datos aborda problemas sin hacerse correctamente la pregunta o a veces sin hacerse ni siquiera la pregunta ¿no? es muy importante saber qué estoy buscando y focalizarse ahí ¿no? y luego ya sabiendo lo que quiero explicar pues habrá una gráfica o una forma de representarlo más adecuada que otra y eso también es importante no elegir la primera sino la más apropiada ¿no? aquí vemos cómo a distintas preguntas pues tenemos distintos enfoques que utilizar y distintos gráficos ¿no? posibles vamos a ir viendo ejemplos de gráficas para distintos tipos de variables o tipos de información por un lado datos categóricos series temporales luego veremos datos espaciales múltiples variables y vamos a acabar con distribuciones de datos empezamos por tanto con los datos categóricos que he comentado antes son aquellos datos que no hay un orden entre ellos son por ejemplo aquí verduras ¿no? y frutas en esos datos categóricos una forma habitual de representarlo era usar gráficos de barras como estos que vemos aquí entonces la categoría A qué cantidad hay de cada uno de ellos ¿no? y esto es lo que clásicamente se utiliza podemos hacerlo como alternativa utilizarlo con símbolos por ejemplo un círculo donde la superficie es proporcional a la cantidad y eso permite que quizá en gráficos donde se ven muy pequeños los minoritarios por ejemplo cuál es el motor de búsqueda más empleado naturalmente Google primero y luego Bing Yahoo pero claro luego hay otros que apenas se ven ¿no? si utilizamos símbolos le damos mejor proporcionalidad entre ellos ¿no? entonces sigue destacando Google pero otros se ejemplifican mejor ¿no? entonces a veces y así con otras preguntas a veces utilizar símbolos como cuadrados o círculos es mejor que que las barras clásicas ¿no? y también hay que tener en cuenta cuando uno es una categoría que está contenida es una subcategoría de otra ¿no? por ejemplo podemos tener este gráfico de 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 tarta esta tarta donde hay tres categorías y como están repartidas cada una de las tres ¿no? como alternativa podemos usar las gráficas de antes pero fijaros que matiz más sutil le hemos añadido esta sombra gris ¿no? suelo hacer eso le estamos enfatizando que del 100% el porcentaje que tenemos ¿no? de cada una de las categorías ¿no? son los mismos datos de antes pero a veces esas mejoras ayudan a visualizarlo a visualizarlo lo mejor o aquí tenéis por ejemplo cómo se gestiona la basura en Europa y entonces vemos cómo si se entierra se recicla se incinera u otros procesos ¿no? eh naturalmente cada país tiene producción de basura mucho es muy variada ¿no? según su densidad poblacional pero eh las podemos normalizar de todas las basuras que gestiona cada país como la la maneja y ahí vemos eh después de esa normalización ponemos estas barras que indican el en este caso ordenadas si según las que entierran de menos o más entonces vemos la diferencia entre Dinamarca y Grecia o España que está por ahí colocada ¿no? eh aquí el lo clásico hubiera sido poner gráficas verticales con los distintos colores de los tipos de ¿no? entonces si había cuatro pues cuatro gráficas agrupadas y debajo el nombre del país otras cuatro ¿verdad? esa es la que siempre hemos visto pero fijaos esta otra versión yo creo que explica muy bien lo que quiere ahí transmitirse por ejemplo si estamos explicando datos sobre encuestas de nuevo en lugar de ponerla alineada si le rompemos la simetría y lo centramos en la respuesta intermedia vemos lo que hay más a la izquierda más a la derecha y también ayuda a visualizarlo en este caso son pequeños detalles importantes ¿no? o bien aquí cuando queremos que lo que estamos mencionando antes de una categoría que está dentro de otra ¿no? una subcategoría entonces podemos hacer por ejemplo dentro de los que han contestado el 37% que están preocupados por su seguridad eh o por la mejor dicho para publicidad dentro de ese 37% ¿cuáles de ellos cambian la configuración del browser del navegador para evitar que capturen esa información ¿no? con los cookies o la publicidad etc. ¿no? bueno pues ahí dentro de ese grupo una totalidad ¿no? esos gráficos son más clásicos y aquí vemos otra alternativa para reflejar esas categorías jerarquizadas de algún modo ¿no? uno de ellos es el mapa de árbol como vemos este de aquí es que algunas de las categorías por ejemplo esta de aquí le damos más detalle más resolución entonces tenemos ahí más subcategorías incrustadas una dentro de otra ¿no? y la otra alternativa es la de mosaico este el plot de mosaico ¿no? así vamos a ver la la ahora la gráfica siguiente tenemos el mosaico otra posibilidad para hacer la gráfica esta es por ejemplo que se conoce como un sunburst en la última versión de excel pero ya si tienes que ser instalar una versión muy reciente de excel ya te saca esta gráfica y luego bueno hay otras herramientas como esta por ejemplo que veis aquí que podéis utilizarla esto básicamente un sunburst es para representar esas categorías esto está en este caso de ejemplo es del vino de los aromas del vino ¿no? entonces tenemos por ejemplo la parte de los aromas del bouquet ¿no? los fallos ¿no? entonces dentro de los aromas floral vegetal frutos rojos veis como va separándolo por categorías ¿no? pero es una forma muy gráfica de acceder a esa información esto se llama sunburst y aquí si el que comentaba sobre el mosaic plot ¿no? por ejemplo aquí vemos las supervivientes del Titanic ¿no? y entonces observamos como el mosaic lo que hace es ir partiendo en vertical y en horizontal según las distintas categorías ¿no? entonces por ejemplo aquí tenemos los que mueren y los que sobreviven entonces esta línea gruesa vertical hace esa separación mientras que en horizontal la línea gruesa separa tercera, segunda y primera clase entonces podéis observar como conforme subimos de la tercera a la primera clase va reduciéndose los que fallecen ¿lo veis? este grupo por ejemplo aquí o aquí es más pequeño ¿no? o sea mueren menos de primera clase y murieron más de tercera clase y podemos utilizar además una tercera dimensión con el en este caso si era femenino o masculino ¿no? hombre o mujer ¿no? y entonces podemos ver aquí con otro corte horizontal menos grueso que el anterior como en el caso de los que sobrevivieron por ejemplo entre hombre y mujer era similar la proporción tercera clase conforme iba aumentando era más probable que sobrevivan las mujeres por tanto mujeres de primera clase son las que mejor les fue en el Titanic ¿no? pero fijaos como en un gráfico de tipo plot podemos representarlo vamos a ver a continuación en series temporales información que evoluciona a lo largo del tiempo ¿no? entonces aquí tenemos distintos gráficos para verlo por ejemplo este que es de radial cuando hay algo cíclico lo podemos utilizar de este modo a las gráficas habituales le podemos poner puntos o esta otra forma estas barras finas que también te ayudan a enfatizar esos valores o utilizar un calendario si es el caso ¿no? vamos a ver algunos ejemplos ¿no? aquí a la izquierda tenéis un plot en espiral entonces es algo que va evolucionando cada color es de un año entonces vamos poniendo distintos años o pueden ser meses de hecho me parece que aquí son meses realmente entonces cada color es de un mes y cada barrita es un día entonces en lugar de poner una ristra muy larga que no nos cabe así la hacemos en espiral y veis como en una gráfica muy compacta representamos esa secuencia con mucho detalle ¿no? si queremos enfatizar una periodicidad por ejemplo en este caso semanal lo podemos hacer con ese radial ¿no? ese informe ese gráfico radial que hemos comentado antes entonces vemos aquí los retrasos de avión entonces vemos a lo largo de los distintos días de la semana conforme que pasa y la más si vemos algo raro como esto son anomalías ahí pasó algo extraordinario ¿no? y por último en la gráfica de la derecha veis un radial pero los datos se resumen en boxplot lo vamos a ver ahora después ¿no? distribución muchas cantidades de datos se ven por cuartiles y se representan también de forma radial ¿no? aquí tenemos la que comentábamos antes sobre los nacimientos ¿no? que antes habéis dicho que era la gráfica de antes creíais que era de nacimiento esta sí es de nacimiento aquí se refleja todo el nacimiento de Estados Unidos durante 20 años desde el 94 hasta el 2014 y podemos ver en lugar de poner barra u otra cosa pues claro estamos hablando de vamos a poner un formato de calendario entonces ponemos una fila por mes y los días coloreamos y la intensidad del color es el número de personas que nacieron nacimientos de cada día ¿no? entonces ya vemos por ejemplo que no es la naturaleza no es tan no es uniforme ¿no? seguramente porque estamos obviamente condicionándola ¿no? pero bueno vemos como de enero a octubre ¿no? perdón de enero no de junio a octubre es donde más nacimientos se producen ¿no? no sé hay teorías sobre eso puede ser que nueve meses antes hacía frío y no apetecía salir mucho tiene menos entretenimiento fuera de casa digamos ¿no? no sé la razón pero el caso es que en el hemisferio norte sucede eso entonces parece que algo tiene que ver ¿no? en España también pasa ¿eh? esta concentración aquí y luego vemos ya casos curiosos ¿no? porque de repente y aquí es donde ya hay una clara influencia sobre lo que sería la naturaleza y es que de repente hay un montón de nacimientos en julio y ahora llega este día y está esto en blanco ahí ¿qué ha pasado? que aquí hay dos días que no nace nadie es el 4 de julio la fiesta nacional de Estados Unidos así que el doctor o la doctora o adelanta el parto lo retrasa pero hombre no lo hagas trabajar el 4 de julio igual pasa en noviembre con el día de acción de gracia la semana de acción de gracia o en navidad los días de navidad o de año nuevo ¿no? veis todas esas lagunas son justo esa influencia vamos a ver ahora datos espaciales datos que se distribuyen en un espacio pueden ser geográficos u otros ¿no? este era sacado de lo que hemos visto antes del flujo de turistas ¿no? entonces vemos como de Barcelona van muchos a Granada a Sevilla algunos a Córdoba a Málaga lo veis fijaos este triángulo tan interesante Sevilla Granada Madrid ¿no? lo veis y otro con Barcelona ¿no? ahí estamos viendo esos flujos de turistas y este es un grafo espacial también se utiliza lo que se llama los cloroplez que son estos gráficos que lo hemos visto mucho se utilizan mucho en las elecciones ¿no? por ejemplo aquí con el resultado del Brexit podemos ver por por unidades por distrito podemos ver los distintos resultados de las elecciones ¿no? vemos como todo toda Escocia votó a favor de quedarse y mal no hicieron mucho caso ¿no? después de haberle obligado a que se quedaran ¿no? que de que no se pudieran separar pues nada aquí vemos y no está todo repartido claro y esto se representa muy bien en un cloroplez ¿no? en Estados Unidos también estamos hartos de verlo ¿no? en las elecciones aquí os presento otro gráfico más esquemático ¿no? y en lugar de poner la representación geográfica de los estados si ya conocen muy bien donde está ubicado cada estado le hago una forma sintética más simple y al final lo que consigo es que los estados pequeños tengan la misma importancia que los grandes porque al final como sabéis las elecciones se mueven muchas veces en esos estados bisagra que no necesariamente son los que más escaños mueven ¿no? entonces ahí pues California que es de los más grandes lo tenemos aquí aquí con el mismo tamaño que otros como Indiana o Montana otros más pequeños ¿no? ¿vale? y de esta forma también jugando con los colores representamos como una alternativa al cloroplez ¿no? vemos aquí también un gráfico en un campo de fútbol y como hay dos equipos su actividad a la hora de defender ¿no? entonces cuando roban el balón cometen una falta etcétera ¿no? entonces podemos observar cómo hay un equipo que defiende más cerca del área que otro que sería menos deseable o defiende más por las bandas de nuevo son muchos datos y con esas temperaturas lo observamos ¿no? otro tipo de variable interesante de visualizar es la de múltiples variables ¿no? buscar para encontrar correlaciones entre ellas por ejemplo si nosotros representamos una nube de puntos en dos variables si nos encontramos formas como esta en la primera la diagonal ascendente o descendente es que hay una correlación directa o indirecta entre ellos conforme más dispersión hay la correlación es más débil claramente ¿no? como podemos observar aquí ¿no? entonces eso se traslada en datos ¿no? en perdón en gráficos ¿no? lo típico es ponerla en nube de puntos pero podemos enriquecerla por ejemplo con este gráfico que se llama de burbuja porque ahí le añadimos dos dimensiones más así que podemos representar cuatro variables tenemos el eje x y el eje y los clásicos o sea como siempre ¿no? en este caso por ejemplo es la renta per cápita y la expectativa de vida pero ahora añadimos una cuarta una tercera dimensión que es el tamaño del punto del tamaño en este caso de la circunferencia del círculo de forma que un tamaño mayor será más alto en la tercera variable en este caso del tamaño de la población del país que representa y finalmente con colores podemos representar una cuarta dimensión que suele dedicarse a una variable que sea categórica ¿no? en este caso continente donde está el país ¿no? entonces ahí solo en una imagen representamos cuatro dimensiones y además esa gráfica le podemos añadir una quinta dimensión que es el tiempo si esa gráfica la hacemos convertimos en un vídeo como este de aquí ¿no? aquí podéis ver cómo va evolucionando la expectativa de vida y los ingresos por países a lo largo de todos estos años ¿no? está sacada esta página de aquí entonces veis cómo van evolucionando ¿no? entonces ahí le añadimos una cuarta dimensión el bajón ese era la primera guerra mundial y ahora vemos después de la segunda guerra mundial y todo cómo evoluciona ¿vale? a la hora de representar más de dos dimensiones o incluso esas cuatro de la burbuja podemos utilizar lo que se llama Scatter Matrix como esta que vemos aquí ¿no? donde por ejemplo aquí tenemos cuatro dimensiones pero pueden ser diez quince ocho unos tamaños más y más si son demasiado ya empieza a ser también muy difícil ¿no? pero al menos alrededor de diez funciona bien ¿no? y entonces lo que hacemos es generar gráficas de combinaciones dos a dos ¿no? entonces por ejemplo esto es con el eje x en este caso es una flor la flor de lirio entonces la longitud del sépalo y del pétalo y cómo está relacionado con el tipo de flor que es entonces pues este por ejemplo es la longitud del sépalo y el y la el ancho del sépalo ¿no? entonces vemos de las cuatro variables dos de ellas entonces esta gráfica es la proyección en esas dos dimensiones ¿lo ven? o sea Scatter Matrix la diagonal no aporta nada porque es la variable sobre sí misma ¿no? entonces la podemos aprovechar por ejemplo para representar ahí como están distribuidas cuando empieza a haber mucha densidad muchas variables lo de poner los puntos ya deja de ser útil entonces podemos optar por representar correlación el grado de correlación lineal de Pearson ¿no? calculamos el coeficiente de Pearson y vemos que si está en si es cero no hay ninguna correlación entonces va a salir un círculo perfecto conforme más correlación hay se va formando cada vez una forma más elipse hasta llegar a una diagonal perfecta y si toma esta esta tendencia ascendente es que la relación es positiva o sea que cuando aumenta una variable aumenta la otra la correlación y cuando es así es que es negativa entonces vemos aquí en estos datos sobre coches y tipos de motores etcétera vemos como con esos gráficos en un vistazo estamos viendo la variable donde hay más o menos correlación ya estamos simplificando ya nos representamos directamente los datos y por qué no hacerlo todo junto ¿no? esta gráfica la he hecho yo mezclando ya en una diagonal la nube de puntos en la otra esos símbolos he utilizado una escala de colores grises que indica la intensidad y además le he puesto el numerito de la correlación de Pearson y luego ya le he añadido una columna más con la distribución de un boxplot en cada una de las clases y aquí la correlación respecto a la clase total que aquí tengo un montón de información incluso aquí cómo está repartido el equilibrio el balanceo entre las clases ¿no? entonces tengo aquí ya una gráfica que te explica un montón de cosas ¿no? esto se puede este este está hecho un genio plot es muy artesanal también similares en R o Python aquí vemos otro de de líneas entonces si las líneas están paralelas o se cruzan hay una correlación más o menos fija este se llama de gráfico de mapa de temperatura entonces le damos una tonalidad en este caso de gris o puede ser colores según la intensidad de ese valor ordenamos por una de las columnas estos son jugadores de baloncesto entonces lo ordenamos por los puntos que marcan y meten y luego podemos ver si hay una correlación con los minutos que juega con el número de asistencias con el error de balón actividad ofensiva defensiva lo que queramos ¿no? entonces cada línea de píxel de ahí es un jugador de baloncesto y vemos con ese mapa de temperatura esto lo podéis hacer por ejemplo en 9 mañana en 9 podéis probar a hacerlo con la herramienta que se ofrece esta gráfica a mí me gusta mucho se llama rueda de dependencia y te explica cómo una matriz de asociación cómo están asociadas entre sí varios conceptos ¿no? por ejemplo aquí es cuando uno cambia de móvil a qué otra marca cambia ¿no? entonces tenemos Samsung Nokia LG Huawei HTC Apple Sony u otras marcas ¿no? y la transferencia pues eso de por ejemplo de Samsung cuánto se pasan o qué transferencia hay con Nokia y de Nokia a Samsung ¿no? por ejemplo este arco que veo aquí que marco aquí indica esa suma de transferencia de pasar de Samsung a Nokia y de Nokia a Samsung es del color de Samsung porque la mayoría en esa suma de los dos es más frecuente ir de Nokia a Samsung recibe la nueva marca a la que cambia es Samsung por eso se le pone el color de la mayoría la que se llama mayoritaria en ese enfrentamiento ¿no? hay muchas variantes de este tipo de gráficos que podéis encontrar en esta web que está muy bien que se llama circos.ca y en 15 minutos sacáis gráficas muy chulas como esta con doble anillo con... bueno muchas más cosas que se pueden hacer ¿no? entonces ahí veis cómo se ve esa... cómo se produce... se explica la transferencia que puede haber de un caso a otro esto lo podéis cambiar a cualquier otro problema que queréis analizar imaginaros los Erasmus estudiantes de Erasmus en la universidad europea pues podemos ver a qué universidades van de qué universidades vienen ¿no? esa... esa transferencia y se puede representar en forma de gráfico aquí uno que es híbrido entre el Sankey diagram que habíamos visto antes de... con los datos de Edward Snowden y este de... de... la rueda de dependencia entonces se llama... una rueda de dependencia híbrido Sankey híbrido ¿no? y... este... lo he generado yo este gráfico también en 15 o 20 minutos desde cero me fui a... ACNUR saqué los datos de migración de... distintos países de... África y Asia a Italia Grecia y España construí en Excel la matriz los datos... o sea los datos directamente que había obtenido de la página web de ACNUR me lo pasé a esta... a este enlace que veis aquí y en 15 minutos saqué esta gráfica y es una gráfica también muy chula ¿no? que te explica como... esa... esa... según los países a qué otro... a qué... Italia, Francia o Grecia perdón... España o Grecia eh... eh... llegan ¿no? esa migración ¿no? este otro de mapas de temperatura también para ver grados de emparejamiento de intensidad en este caso es... pareja que se forman dependiendo de la religión entonces bueno ahí podemos ver... dependiendo de la religión del hombre o de la mujer qué tipo de relaciones hay ¿no? eh... para múltiples variables se puede utilizar este tipo radar que es... una... un... un... un caso... un... concreto que tiene muchas dimensiones lo ponemos de forma radial y vemos... cuáles son su... eh... sus fortalezas y sus debilidades ¿no? donde va bien o más... es muy típico por ejemplo para jugadores en este caso... de fútbol Ronaldo y Messi pues podemos compararlos ¿no? entre sí y ahí tenéis enlaces para sacar estos gráficos y por último vamos a ver las distribuciones ¿no? cómo están distribuidos los datos ¿no? las distribuciones bueno tenemos muchos datos y queremos ver ese resumen de cómo están distribuidos para ello el clásico que mencionó antes era el boxplot ¿no? el boxplot consiste en poner este gráfico que indica el... 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 segundo cuartil perdón el primer cuartil el primer cuartil segundo cuartil tercer cuartil ¿no? el mínimo y el máximo pero en lugar de poner el mínimo y el máximo absoluto que si hay datos outlayer datos muy dispares eh... quedaría muy largo lo que se hace aquí mejor poner la distancia intercuartil que es la distancia entre el primero y el tercer cuartil se le pone aquí el bigote que le llaman en inglés ¿no? estos... este rayitas ¿no? y luego ya pintamos los puntos con los... los datos concretos que están fuera de ese rango de... eh... distancia intercuartil y así... hay varias formas de hacerlo pero eso sería un boxplot o aquí tenemos otro ¿no? ¿vale? pues mirad como alternativa lo que podemos hacer es un boxplot muy sintético donde tenemos el puntito blanco ahí con la... con el cuartil el... segundo cuartil el... el rectángulo negro lo que veis lo veis pero luego a eso se le ha sumado la distribución real de todos los datos puestos ¿no? como si fuera... histogramas ¿no? y sale una forma de violín por eso le llaman gráfica de violín entonces estamos representando el boxplot y al mismo tiempo la verdadera distribución de los datos y queda muy bien ¿no? estos son datos originales nuestros de... análisis del... la cantidad de materia gril y la relación con el Alzheimer ¿no? en distintas zonas del cerebro y estos los datos los usamos en investigación esta gráfica aquí vemos otra... otra gráfica de distribuciones está generado con R por ejemplo ahí se ven también distintas gráficas que podemos ver siempre que usemos histogramas recordar el detalle de darle una resolución adecuada ni demasiado fina para que... bueno que te explica la tendencia ni demasiado gruesa que acumula todo ¿no? eso hay que... que jugar quizás la gráfica arriba a la derecha es la más apropiada ¿no? y para ir concluyendo comentaros que bueno siempre que hacemos visualización de datos al final el mismo problema se puede visualizar de muchas formas distintas y hay que saber encontrar la gráfica más adecuada para hacerlo por ejemplo aquí tenemos unos datos sobre la expectativa de... de vida al nacer en todos los países del mundo el clásico es poner una gráfica de este tipo ordenado de menos a más pero por ejemplo si lo ponemos la que esté en la media la media de la expectativa justo es cero y lo otro es negativo lo otro es positivo lo que están por debajo por encima de la media ayuda a destacar mejor esa... hacer una comparación relativa ¿no? es cambiar la gráfica para que explique mejor lo que queremos hacer ¿no? si queremos ver cómo evoluciona comparando por ejemplo con 15 años atrás 2000... con 2015 les ponemos esta barrita de dónde estaban antes dónde están ahora y vemos los países que más han evolucionado ¿no? o... o se puede hacer animado como esta gráfica de aquí que va... va pasando por años y veis que va... va creciendo va... va cambiando la... 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 expectativa de vida ¿no? si lo queremos ver por países también y detectar esa evolución en momentos donde haya habido grandes bajadas por conflictos eh... internos que haya tenido el país bueno pues podemos también representarlo de este modo o algo más abstracto haciéndolo así ¿no? con estos puntitos de colores donde se indica eh... bueno cuando hay... se van poniendo los puntitos secuenciales entonces cuando hay esos contrastes de colores es que ha habido ahí cambios importantes ¿no? aquí vemos más ejemplos de gráficas que podemos utilizar al final siempre es el mismo problema pero estamos buscando como veis la mejor forma de... de representarlo entonces la que... tenemos que buscar aquella gráfica que responde mejor a las preguntas que nos estamos formulando y para hacer todo esto que os acabo de explicar pues hay distintas herramientas eh... tenemos Excel por supuesto que hace algunas cosillas pero al final de todas las gráficas que hemos visto aquí muy pocas se hacen con Excel como habéis comprobado ¿no? hay otras más específicas como son Tableau y ClickView se utilizan muchísimo en empresas son muy famosas claro las que están de libre distribución o gratuitas son muy limitadas ¿no? es una versión muy limitada pero podéis probarlo son muy cómodos ¿eh? arrastro datos directamente cambios gráficas y enseguida os podéis instalar Tableau y ClickView que tiene versiones eh... gratuitas y podréis probarlas ¿no? eh... pero por supuesto también con R Python y Javascript se pueden hacer también muchas cosas ¿no? también hay paquetes específicos como se indican aquí para hacer... para algunas representaciones más concretas y bueno algo que observamos aquí en este software es que se tiende a la especialización si al final yo quiero una gráfica muy buena por ejemplo lo que he dicho antes de la rueda de dependencia pues... el circos.k ese web que he dicho saca unos gráficos maravillosos y está especializado solo en eso no hace otra cosa solo saca ese tipo de gráficos pero lo hace muy bien ¿no? entonces al final hay que dominar mucho software y conocer un poco distintas posibilidades ¿no? vamos a repasarlo rápidamente la de Tableau Software pues es una... un software de este tipo es muy cómodo digo... con un drag and drop meto los datos los toco cambio... la estética es muy buena y nada... rápidamente saco con facilidad de diseño eh... muy rápido eh... pero no hace tampoco gráficas muy sofisticadas si quiero buscar algo muy... cool no lo encuentro ahí ¿no? eh... con R y Python se encuentro cosas ya más avanzadas aquí tenemos algunos ejemplos de ellas y aquí tenéis enlaces ¿no? os recomiendo este libro de Paco Charte un compañero de la Universidad de Jaén que durante dos ediciones estuve dando clases en este curso sobre R y en este enlace podéis encontrar un libro suyo sobre visualización en R es muy interesante y también hay bibliotecas para Python con Matplotlib o Seaborn y aquí podéis encontrar en ese enlace comentarios sobre eso ¿no? o arriba también tenéis ¿no? entonces bueno en las prácticas os vamos a enseñar a hacer visualización con R de gráficas de esto ahora a mí de las que más me gusta realmente es Javascript o Javascript porque saca gráficos chulísimos e interactivos ¿no? y además para integrarlo directamente en un móvil o en la web ¿no? entonces tiene bastante... es muy interesante ¿no? el mejor enlace de todo lo que estoy comentando en este tema quizás sea este d3js.org os animo a que entréis porque ahí veréis centenares de gráficos y plantillas en Javascript entonces reconozco que ya hay que saber algo de programación pero también veréis que las plantillas son muy intuitivas que a lo mejor solo cambiándole los datos en lugar apropiado puedo eh... puedo conseguir esos gráficos ¿no? y eh... veréis que... bueno todos estos gráficos y muchos más los podéis encontrar ahí y son cosas chulísimas si no manejáis bien Javascript que no es tan sencillo y veis que ya lo de las plantillas ya no abruman la otra alternativa es PlotDB he puesto algún enlace por ahí durante la presentación PlotDB está basado en en esta biblioteca Javascript pero ya con un entorno gráfico que... para editar ¿no? pero luego puedo hacer clic en un botoncito y me saca el código en Javascript que lo puedo copiar tal cual y llevármelo a mi página web y tengo ahí ya una gráfica interactiva chulísima ¿no? entonces bueno este... para hacer visualizaciones más sofisticadas Javascript funciona muy bien y por último eh... ahora lo que resolvemos eh... enseguida lo resolvemos ya... ya acabamos y por último eh... fuente de datos y software de cómo extraerlos ¿no? tenemos aquí... bueno aquí he puesto algún recopilatorio de cosas que me he ido encontrando donde podéis sacar datos por ejemplo hay datos de todos los ayuntamientos de España están por aquí los censos eh... eh... datos abiertos de muy diversos tipos que podéis ir explorando para conocer cosas ¿no? y si queréis sacar datos de web también podéis hacer lo que se llama Scrapper que es eh... una herramienta que automáticamente extraen esos datos y los convierten ¿no? a... 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 a datos ya bien procesados ¿no? entonces aquí tenéis algunas herramientas adicionales sobre esto y por último algunas referencias de algunos libros de los que hemos utilizado algunas gráficas y he citado aquí como los de Nathan Yao que son muy buenos o... bueno o por ejemplo alguna visualización algún grab... algún vídeo recomendable y aquí también enlaces muy interesantes a distintas herramientas eh... distintas herramientas eh... para visualización y respondiendo a tu pregunta PlotDB era la que estaba mencionando lo que has preguntado de la herramienta ¿cuál es? esta saca el código en Javascript PlotDB esta basa en Javascript pero es muy rápido de visualizar en 15 minutos de verdad que saca gráfica muy chula probadlo entrad ahí en PlotDB y lo... y lo comprobáis bueno con esto acabamos este tema que van a ver no 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 Gracias.